Bueno chicos, vamos con varias noticias de Messi y al fin una gran noticia que llega del argentino desde Francia en unas semanas bastante turbulentas con la sanción, con el futuro totalmente incierto y con más de pie y medio fuera del PSG. Pues bien, como decimos, hay una gran noticia sobre Leo Messi y es que este mismo martes, día 16, el sindicato UNFP, francés de futbolistas, dio la lista de jugadores nominados en varias categorías para varios premios en Alicuno, entre los más destacados, el de mejor jugador joven y mejor futbolista de la temporada en Alicuno. Y en concreto, cuando hablamos del mejor jugador de la Alicuno, hay dos nominaciones que destacan entre todas y son las del francés Kylian Mbappé y la de Leo Messi. Mbappé, por su parte, es el máximo anotador de la competición con 26 goles y el argentino lleva 15 más otras 15 asistencias. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia el día 28 de este mismo mes de mayo. Los otros tres aspirantes a este premio son Jonathan David del Ligue y dos jugadores del Lens, en concreto Luis Openda y Seiko Fofana. Y vamos ahora del presente al futuro próximo de Leo Messi que podría estar en Barcelona, por lo menos es una de las opciones y ha llegado otro guiño para el argentino desde la ciudad con Dalí, y en concreto es de un ex compañero suyo en el club culé de Pedri González, que ha hablado para el programa de Antena 3 El Hormiguero y ha querido dejar claro su deseo con Leo Messi. Y ha contado un par de anécdotas que han sorprendido a todos. Lo primero que ha dicho, ojalá que volviera Messi, a mí sí que me gustaría. Y también ha comentado lo siguiente, a veces lo hablamos, sale porque lo ves en todos lados, depende del Barça y de Leo. Así lo dijo Pedri González. El canario también contó una anécdota sobre sus primeros días en el club y cómo fue su adaptación, en la que Messi tuvo también un papel fundamental. Y comentó lo siguiente, al principio no entraba ni al vestuario, me quedaba en el gimnasio haciendo que pareciera que gimnasio hasta que un día vino Leo Messi para decirnos que no tuviéramos vergüenza. Me animo mucho. Y ya para acabar, vamos a hablar de las durísimas palabras del excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, a la selección argentina y a Leo Messi en particular por el último título mundialista en Catar. Comentó lo siguiente, ayudaron a Argentina a ser campeona del mundo, no hay dudas, tendrán sus méritos. Pero de los cinco penaltis que le pitaron, nadie tiene dudas de que cuatro no fueron. Muy forzados, eso es una realidad, pero bueno, es también mérito de Messi que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso. Estas fueron las palabras de Diego Lugano.